Los cálculos renales, estas pequeñas piedras que aparecen a veces como primera manifestación con un cuadro de dolor, algunas personas lo asemejan a los dolores del trabajo de parto, ciertamente sorprenden a una persona, sin embargo esto ha sido producto de todo un proceso que vamos a examinar brevemente en esta oportunidad. El sistema circulatorio tiene un filtro, que es el aparato geniturinario, los riñones, y este filtro hace precisamente que la sangre se vaya limpiando de sustancias que incluso pueden potencialmente ser tóxicas para el cuerpo. Y cuando nosotros tenemos entonces que se van formando estas pequeñas piedras, de pronto estos cálculos cuando ya se presentan como el cuadro de dolor han sido después de un proceso largo. Vamos en este momento a conocer cómo es que parecen estas piedras a nivel de los riñones. Aquí tenemos distintas composiciones de cálculos en los riñones. El más frecuente nos vamos a detener es precisamente el oxalato de calcio, que es el del extremo izquierdo. El resto son otro tipo de formaciones que también son frecuentes en el organismo. Por cierto, que todas estas producen el mismo cuadro, así que al hablar de una de ellas nos vamos a referir a todas. Esta es la más frecuente, este es un cálculo típico de oxalato de calcio. El calcio y el oxalato son habitantes normales de los riñones, pero de pronto comienzan a nuclearse, es decir, que se empiezan a unir unos con otros para formar un cristal. Este cristal tiene una forma simétrica cuando solamente está compuesto por oxalato de calcio. Sin embargo, no solamente puede añadirse estos cristales dentro del cálculo, sino que también pueden haber sustancias que se van agregando y eso hace que precisamente el cálculo tenga una forma diferente. Cuando este cálculo comienza a salir a este sistema de túbulos, muchas veces estos cálculos comienzan a crecer en tamaño, pero no solamente crecen en tamaños, sino que también se van agregando unos a otros. Este proceso de agregación hace que el cálculo vaya tomando mucho más forma hasta que finalmente sale al tubo y ahí en el tubo, en ese sistema de cañerías, se puede depositar y mientras está ahí empieza a crecer hasta que sale y va por la pelvis renal, aquí está por todo el sistema de conductos, hasta que finalmente llega a la vejiga y sale por la uretra. Esto es lo que debería de suceder normalmente. Pero a veces este cristal, este cálculo ha salido tan grande que se detiene en una de las tres estrecheces que tiene el ureter y estas tres estrecheces es donde el cálculo finalmente se detiene y ahí es donde produce, no solamente el dolor, la inflamación, puede ocurrir con fiebre, puede tener también distensión abdominal, en fin, una serie de cuadros de dolor y esto es lo que precisamente el paciente va a sentir. Usted se ha dado cuenta que para tratar el cálculo, lo mejor es antes de que el cálculo ha crecido lo suficientemente como para que cuando salga se tope una de esas tres estrecheces. De tal manera que las medidas más importantes no es cuando usted tenga el cálculo, sino en primer lugar hidratarse bien. Precisamente en nuestro medio, la causa más frecuente de que se vayan formando esos cálculos es la deshidratación. Muchas veces la gente por no ir al baño se está aguantando y está tomando menos líquido. En segundo lugar, tenemos nosotros que tener cuidado con el sodio, con la sal. Cuando usted toma mucha sal, también aumenta el riesgo de los cálculos. También es importante la dieta baja en proteínas. El exceso de proteínas también aumenta la formación de cálculos. En fin, estas medidas le van a garantizar que usted no va a empezar a producir cálculos. Algunas veces incluso lo hace por problemas genéticos. De tal manera que observemos estas medidas para que no tengamos que sufrir estos dolores que son tan intensos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.